Música 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 En este momento me voy a quitar los parches a ese monobio Estaba estudiando para allá a monobio Y los voy a colocar en un vasito En este vasito Y Dos Un arde de agua Un arde de agua, aquí están, los pueden ver Y los voy a dejar ahí hasta que se disuelvan para que cuando mañana me vaya a bañar Me coloco esta agua en mi cuerpo Bueno, aquí están las ampollas, ya se disolvieron completamente Cuando las metí, ¿se acuerdan? Cuando las metí Me voy a lavar la cara Y me voy a colocar esto Bueno, la cara no Me voy a bañar Y me la voy a echar Mira, ahí se ve como Ay, no sé si lo pueden ver Como una cosita No, yo no sé si lo puso No, yo no sé si lo puso